La temporada 19 en un video La temporada 19 La temporada de las alucinaciones De esas que te pegas un viaje astral Una de las temporadas más inusuales que hemos tenido en todo Brawl Stars Empezando con los nuevos Brawlers Que bien tuvimos a Cordelius El men que nos introdujo el duelo a muerte con cuchillos Y también nos introdujo otras cosas por lo roto que estaba En serio Esta madre simplemente era una bestia en cada de las partidas Y obviamente el hecho de que te tocase contra un Cordelius Significaba que ibas a perder Pero por el otro lado Tuvimos a Dog o el Jackie 2.0 Un Brawler que... Bueno Era bueno para Mega Brawl Y ya Solamente eso Creo que este Brawler nació muerto Ya que Trevor se pasó 18 horas seguidas tratando de subirla al rango 35 Y actualmente sigue igual Ojalá y algún día Dog funcione En el apartado de nuevas skins Tuvimos skins del todo Tuvimos a una casa A la piedra de Tulliñón Una skin de Janet más Que Dios mío Supercell deja de sacar la skin a Janet Y claro ¿Cómo no? Tenemos la skin de Chester Espíritu Salvaje Y de paso Recuerda participar al sorteo que estamos haciendo Del skin de Hank Pero no solo a esta ambientación del boss que recibió skins esta temporada Sino que volvieron los piratas Que si bien de las skins de piratas tuvieron controversias diciendo que en realidad no valían el precio que valían La que sí valió la pena fue la skin de Vivi Pirata Maldita Y no es porque fue ese sim No, nada de eso Sino que simplemente... Ay, invéntale toda una excusa Y si de cosméticos hablamos Tenemos que hablar obviamente de este hermoso pink que salió Que todos hablaron de él Y bueno Estoy hot Caliente Y relaciones sexuales Como desafíos de la temporada vinieron desafíos de verdad algo innecesarios Pero como siempre se encendió las alarmas de la polémica dentro de la comunidad hispana Y es que salió el desafío del ex conmemorando su millón de suscriptores en Youtube Y ya sabemos que pues en si Brawl Stars pues no ha hecho un desafío así para la comunidad hispana Así que todos salieron a quejarse Pero esto no fue la única polémica que sucedió en esta temporada Sino que también tenemos la polémica de que volverán las skins exclusivas del juego Ya sabes, esto partió en dos a la comunidad Estaban los que sí querían y los que no Siendo que a mí la verdad me da un poquito igual Pero cabe la pena mencionarlo Pero ya mejor dejémonos de polémicas, ¿quieren? Como algo poderoso y atractivo que trajeron en esta actualización Nos trajeron los Star Drops Que en la Brawl Tag se pintaba como la octava maravilla del mundo Y en la práctica era ya más de puta madre Solo me salen Star Drops especiales Puntos de fuerza Otro duplicador de fichas Oh, mira, me salió un legendario No, como que la Star Dawn está el power de Jester Y sí, los Star Labs algunos les trajeron cosas hermosas Cosas bonitas Pero hey, supongo que a ti te han traído algo muy hermoso Así que déjame que te han dejado en los comentarios Y claro, por último de las cosas importantes Tenemos aniquilación Y bueno, elija Colt Y vas a ganar Que todos decían que este modo de juego en realidad era muy atractivo Hasta que salió Y bueno, murió Pero bueno Ya sabemos que dentro de pronto esta temporada va a terminar Por lo que ya le vamos a decir al Boss que encantará Dios Y nos abriremos paso a una nueva temporada Pero dime ¿Tú que otras cosas recuerdas sobre esta temporada? Déjamelo a cabo con los comentarios Esa ha sido el video del día de hoy Muchas gracias por ver Recuerda que si el video te ha gustado muchísimo Pues puedes darnos por otro like que ya lo vea Y también puedes suscribirte a este canal Ya que es un motivo de ver muchísimo A seguir subiendo videos También puedes seguirme todas mis redes sociales Te estarán apareciendo aquí Y bueno, ya sin más Nos vemos Hasta la próxima Chao, hasta luego Cuídense Bye Chau Chau